precisas y más transparentes que tienen movimiento hasta donde venir trabajando. Este audio que se difunde es en una de las reuniones de la bancada donde se hablaba y se conversaba con los legisladores y si es que existe alguna prueba de la persona que vendió el audio al señor Boscan, que salga y la denuncie frente a la fiscalía, caso contrario, sería una más para tratar de tachar, de manchar y sobre todo manipular al movimiento y a una organización política que en estos momentos se encuentra en unas elecciones para cambiar la coordinación y una de las candidatas de ella es la doctora Cecilia Velázquez, quien a una mujer, tal vez en este caso, ha sufrido de violencia política en tratar de quitarle el liderazgo para poder manejar o en sí participar en estas elecciones. Pero en el audio se puede escuchar que Cecilia Velázquez indica que reconoce que es su voz, o sea, que este audio sería real y que se pedirían a cambio de los votos ministerios, es así. En las reuniones que tenemos como bancada y como legisladores de esta Asamblea, ella como subcoordinadora ha traído orientaciones, pero políticas, orientaciones en la dirección de cómo los asambleístas debemos de trabajar. Más allá de haber dicho un audio, cada uno de nosotros debemos de ser responsables con lo que decimos, qué hablamos y cómo lo comentamos, pero ya si se figura de alguna manera esto, como lo había mencionado, hay que ser claros, Cecilia ha salido ya en la posta aclarando su posición y por qué fue el comentario, pero más allá negociar con el gobierno. En este momento hemos tenido dos reuniones que han sido publicadas, han sido transmitidas inclusive por ustedes. Los medios que no se ha tratado de negociar algún puesto a cambio de votos por el juicio político del presidente Guillermo Lazo. El movimiento ha sido claro, dar los votos al juicio político, pero siempre y cuando hayan las causales del peculado que tanto se habla y también se involucren a personas que han estado en gobiernos anteriores. Es decir, que con ellos se descarta cualquier tipo de negociación que exista en el interior de Pachacuti. Desde la bancada de Pachacuti, desde mi persona como asambleísta de la bancada y desde la organización se descarta cualquier manipulación, cualquier acuerdo con el gobierno, porque conocemos y sabemos que el gobierno no le ha cumplido al gobierno ecuatoriano. Ahora recibimos inclusive amenazas por parte de tiguerones en el sur de Quito para poder pagar por resguardo policial. El gobierno de la república tiene que ser responsable por las acciones que ha emitido, tanto contrario la bancada de Pachacuti y el movimiento de unidad plurinacional siempre se ha mantenido sólido y conciso contra las políticas neoliberales de este gobierno. Ahora, asambleísta, usted señalaba esto que ocurre en un momento coyuntural específico que está viviendo el movimiento Pachacuti, existen elecciones de autoridades. ¿Esto sucede en qué situación? Esto sucede en una situación que estamos a 15 días de elegir a la coordinación nueva del movimiento, quienes fungo como vicepresidenta del Tribunal Electoral. Hemos hecho los procesos de calificación de las listas y nuestros únicos candidatos que entrarían a esta votación serían, a este congreso, sería el magíster Guillermo Churuchumbi y la doctora Cecilia Velásquez, ya que existe la vulnerabilidad de derechos, yo lo hablo como mujer, como madre, que no se puede vulnerar los derechos de una mujer o tal vez tacharle por algo en esta coyuntura política a quien es una de las candidatas que también ha trabajado en el movimiento y en este momento funge como subcoordinadora del movimiento. Ratificamos nuestro voto para la censura del presidente Guillermo Lazo, ya en cuanto lo hemos dicho, no existen políticas públicas o un trabajo para la seguridad de nuestro país. Gracias.